Ya en enero del 2016 empezamos con el recaudo. Ya habíamos hecho compra de carros nuevos, plataforma, imagen, dispositivos de gestión de flota en los vehículos y nos faltaba un elemento muy importante para el usuario que era el recaudo. El recaudo es muy importante porque el usuario del transporte público normalmente paga por adelantado y eso se vuelve un conflicto a veces con el conductor que en las horas de la mañana no tiene como devolver. Yo diría que lo primero nos facilitó la administración de las empresas, o sea nosotros no teníamos un número de pasajeros controlados como lo tenemos hoy. Hoy tenemos dispositivos que exigió el gobierno tener en los vehículos. Hoy sabemos la velocidad de un vehículo, hoy sabemos si ese vehículo lleva puertas abiertas, hoy sabemos si tiene exceso de velocidad, si tiene sobrecubo, hoy sabemos cuántos pasajeros montan por delante o por detrás. Eso todo con los dispositivos exigidos por el área metropolitana. Este cambio ha generado, entre otras, el cuidado del medio ambiente. La forma de pago antes de la tarjeta cívica era con papel. Miles de árboles instalados para poder acceder al sistema con un tiquete de papel y muchos también con el efectivo. Esto también ponía en riesgo a los conductores porque manejaban obviamente efectivo en cada uno de los buses. A partir de la implementación de la tarjeta cívica, ya las personas simplemente utilizan su tarjeta como única forma de pago. Este nuevo sistema de la tarjeta cívica ha servido también para que todas las empresas generemos en el conductor del transporte un verdadero empleado de la conducción de un transporte público. Esto nos pone a nosotros en una nueva forma de prestar el servicio de transporte público a la ciudad de Medellín. El usuario siente que esa cultura metro ya no solamente está en los vagones sino también en los buses. Siente que son unos buses alimentadores modernos, con tecnología, con accesibilidad y donde la dignidad del usuario está por encima de todo. Igual nosotros como empresa hemos logrado generar unos procesos mucho más controlados a nivel administrativo. El haber suscrito el 15 de diciembre del año 2015, el recado electrónico a través de la tarjeta cívica con la empresa Metro de Medellín es un logro interesantísimo. La operación que llevamos desde seis meses, iniciamos operación el 28 de diciembre del año 2016 y ha sido de total éxito tanto desde el punto de vista de beneficio para el usuario al tener la posibilidad de no tener que cargar medio de pago, tener la previsión para el pago de sus pasajes, como también tener cierto crédito para poder viajar en el mismo. Y también para los transportistas, porque desde el punto de vista de seguridad, el no manejo de efectivo es muy interesante, quita del lado ciertas externalidades propias del negocio de un manejo de efectivo, que perjudica mucho la operación y la rentabilidad de los vehículos. Yo considero que es de mucho éxito y lo hemos reflejado en las cifras que hoy se manejan del recaudo y los pasajeros que transportamos. Las cifras son alrededor de un 62% de usuarios que buscan servicios dentro de la jurisdicción de los municipios y un 38% que buscan la integración utilizando el tren metropolitano, que son cifras y que nos permite visualizar lo que es esta necesidad del servicio también para adecuar y ajustar tanto frecuencias como las rutas y como el número de vehículos para cada ruta y para prestar una eficiencia mejor. El primer reto que tenemos es la permanencia en el sector. Nosotros queremos seguir en la industria del transporte y por eso frente a las exigencias que trae tanto la disposición que autorizó el convenio por parte de la área metropolitana, pues no estamos ajustando a él. Ya vamos llegando a un 100% de la flota con componente tecnológico, o sea con GPS, tanto para administrar la flota como para controlar la evasión y el mismo recaudo. Seguridad en el servicio, que tenía una frecuencia cierta para que en realidad no se piense que está jugando con el tiempo de la gente, sino que tenga credibilidad y que esa credibilidad le lleve a pensar que es mejor por el servicio público que el servicio del coche privado y pueda guardar su vehículo particular y utilizar este servicio.